En los primeros seis meses solamente de fraudes informáticos tenemos 320 casos que han afectado a los marplatenses en más de 70 millones de pesos. Pero esto tiene que ver con los fraudes vinculados al sistema home banking de la gente, a la cual les sustituyen la identidad y, bueno, operan en el sistema de manera fraudulenta. ¿Encontraron denominadores comunes en las estafas? ¿Hay zonas puntuales o alguna franja etaria en particular? En general sí, hemos encontrado algunos elementos comunes, especialmente las procedencias de las estafas, algunas zonas geográficas principalmente del interior del país que pueden llegar a estar vinculados a este tipo de fraudes. Hay algunos denominadores comunes sobre los que se trabaja, pero siempre tenemos hechos que son novedosos o que vienen de otras personas. Y la franja etaria de las víctimas en sí, cualquiera puede ser, ha pasado de que son personas de variedad de edad, incluso en consideración a su capacidad tanto económica como educativa, también han sido personas de distinta índole, con lo cual nos deja vulnerables este tipo de hechos a la gran mayoría de ciudadanía. ¿Este tipo de delitos requiere una investigación previa de la víctima o cualquiera puede ser víctima en cualquier momento? No, este tipo de delitos tiene una etapa inicial, que es la captación de datos por parte de los grupos criminales que operan desde lugares distantes del país y tienen que ver con mecánicas de ingeniería social como el vision o el phishing, que son mails que recibe la gente o comunicaciones telefónicas para que de alguna manera, sin que lo noten, los grupos criminales obtengan sus datos personales, sus claves. Razón por la cual con el uso de esas claves ingresan al sistema home banking y en muy poco tiempo generan los fraudes, es decir, el retiro del dinero a las cuentas bancarias o a veces le toman préstamos al cliente, sustituyéndose a la entidad, como decía, lo cual genera un perjuicio mayúsculo para el común de la gente. Cuando se constata el delito, ¿cuál es la respuesta de los bancos? Bueno, ahí depende de cada entidad bancaria, es una relación cliente-banco en la cual nosotros, de alguna manera, intervenimos de manera indirecta, digamos. A veces la gente puede acudir a la justicia civil o incluso en defensa del consumidor para esa cuestión que tiene que ver con el consumidor pueda ser reclamada por nuestras vidas. En general, los bancos en este tipo de mecánica son terceros ajeno al delito, sin perjuicio, lo cual en algunos casos hay medidas innovativas, cautelares, que por un cierto tiempo, de alguna manera, denigan el derecho al banco de percibir la cuota ya acordada por los delincuentes y no por el cliente. Con el crecimiento de estos delitos, distintos bancos cerraron, por ejemplo, sus cuentas de redes sociales, indicaron mediante alguna leyenda en el home banking que no se deje guiar por teléfono, que no haga trámites ajenos. ¿Creen que podrían reforzar estas medidas de seguridad? Sí, muchas veces tiene que ver ya con el acceso desde lo informático, desde el home banking, a determinadas operaciones que puedan llegar a ser sensibles y que puedan llegar a ser de riesgo para los clientes. Sabemos de algunos bancos y de algunas denuncias que han ocurrido de que cuando salta la alarma, si salta a tiempo, ellos han podido conectarse, quizás por medio de un mensaje de texto o por alguna otra vía, diciéndole que hay una actividad sospechosa y que procedían a bloquear momentáneamente la cuenta para evitar un posible fraude. Ellos tienen, obviamente, los medios y el acceso a la información como para poder ir siguiendo casos que se consideran sospechosos. ¿Cuál es la principal recomendación para la ciudadanía para evitar este tipo de fraudes? No, la principal recomendación es la que hacen los bancos, principalmente en el hecho de no otorgar claves, ni de token, ni a través de ningún medio, que no sean los canales oficiales de los bancos. Generalmente los bancos no piden claves, no piden claves ni de cuentas bancarias, ni de home banking, ni de token. Ellos simplemente lo dejan eso como que es información confidencial que debe guardar el cliente. Por eso nunca van a pedir algo así. Recomendamos a la gente que cuando recibe una comunicación así, la deseche y que ante cualquier duda entable una comunicación con el banco a través de un medio seguro de comunicación y que en última instancia siempre se abstenga de dar datos personales a través de cualquier medio, cualquier red social o incluso llamadas telefónicas. ¿Cómo pueden dirigirse a las fiscalías si son víctimas de estos delitos? Bueno, el Ministerio Público tiene canales de denuncia oficiales, además el personal policial en las distintas jurisdicciones seccionales puede recibir las denuncias pertinentes.